Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta. Comenzamos con la información más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. Vamos hasta Brasil, donde han encontrado un fósil de millones de años que podría cambiar el curso de los estudios de la arqueología. Las intensas lluvias que causaron inundaciones históricas en el sur de Brasil en los últimos meses sacaron a la luz un fósil de dinosaurio de cerca de 230 millones de años. El esqueleto fosilizado fue descubierto en el municipio de San João do Polesini, en Río Grande do Sul, en un importante yacimiento paleontológico del Triásico. Según las primeras observaciones, se trata de un individuo de dos metros y medio de largo de la familia de los herrerasauridos, depredadores carnívoros que habitaron lo que son hoy las pampas de Argentina y Brasil. El equipo de paleontólogos destacó que a pesar de estar entre los ejemplares más antiguos del mundo, el fósil está casi completo y muy bien conservado, lo que permitirá obtener mucha información sobre la anatomía de estos dinosaurios. Según los científicos, es posiblemente el segundo espécimen más completo encontrado hasta ahora de un herrerasaurido. El primero fue descubierto en 2014, en esa misma región, y resultó ser una especie desconocida hasta entonces. Todavía es necesario efectuar pruebas para determinar si corresponden a otro individuo de esa especie o a una nueva. Durante las recientes olas de calor, muchas personas optaron por romper la alcancía y permitir que sus ahorros dieran paso a los aires acondicionados. Una práctica muy famosa en Europa, pero que empieza a ganar popularidad en América. ¿Cómo funcionan los aires acondicionados? Miren esto. Los sistemas de aire acondicionado funcionan haciendo circular un fluido refrigerante, alternativamente líquido y gaseoso. El aire caliente de la habitación es aspirado hacia el evaporador, donde calentará el refrigerante, transformándolo en gas a baja presión. El fluido pasa a través de un compresor, donde se calienta aún más. Un condensador y un ventilador expulsan al exterior el calor acumulado por el gas, que vuelve a estado líquido. El regulador reduce la presión y la temperatura del líquido. El fluido regresa frío al evaporador, que lo expulsa al ambiente a enfriar. Luego, el ciclo comienza nuevamente. Los aparatos de aire acondicionado tienen un impacto negativo en el clima, consumen mucha energía y los refrigerantes que contienen contribuyen en gran medida a la contaminación por gases de efecto invernadero, tanto durante su fabricación como durante su uso. El periódico El País ha llevado a sus portadas las recientes manifestaciones en contra del turismo gentrificador y que depreda el medio ambiente. Es por eso que en Copenhague, la ciudad más poblada de Dinamarca, han decidido premiar a los turistas más conscientes con el medio ambiente. Copenhague es una de las ciudades más bellas de Europa y quiere seguir siéndolo. Residuos plásticos recogidos del agua podrán canjearse por una entrada al museo. También se premia a los ciclistas, bebidas, café, entradas gratuitas. La campaña en la capital danesa dura cuatro semanas. Por supuesto, esta campaña en sí misma no tendrá gran repercusión a nivel local, pero contamos con un efecto contagio. Si la gente se anima a comportarse de forma sostenible, es de esperar que se lo lleven a sus países de origen. También los daneses participan en la campaña. Copenhague quiere convertirse en la ciudad más limpia y sostenible del mundo. Si motiva a la gente a implicarse más en la protección del medio ambiente, es una gran idea. De todas formas, Copenhague parece una ciudad limpia. Los estadounidenses nos dimos cuenta enseguida. Menos plástico, más sostenibilidad, van por buen camino. Muchos turistas aportan muchos ingresos, pero a menudo también muchos problemas, como la basura, el ruido o el tráfico. Copenhague intenta enseñar a sus huéspedes un comportamiento sostenible, al menos mientras están de vacaciones. Hasta aquí la información, ciencia, tecnología y cultura, aquí y en noticiasncc.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presentó.